Desde el inicio del año los fondos lo han hecho muy bien, el Fondo Ibérico con una rentabilidad muy buena y muy por encima del benchmark y en Europa lo hemos hecho en línea con el benchmark pero seguimos viendo mucho valor en los dos fondos en términos de cambios. La única cosa más relevante ha sido el cierre del Fondo Ibérico que es un compromiso que ya teníamos desde el inicio de Magallanes con nuestros clientes, con nuestros inversores de mantener una capacidad limitada porque ya sabemos que el tamaño es enemigo del performance y queremos proteger el cliente, no queremos crecer por crecer, queremos crecer con buenas rentabilidades y para eso hay que proteger los clientes y por eso hemos anunciado el cierre de los fondos ibéricos. Nosotros siempre solemos decir que nuestra prioridad es comprar barato, eso es lo que nos gusta, buscar buenas compañías con poca deuda, eso para nosotros es fundamental que las compañías tengan poca deuda, que sean múltiplos atractivos y que tengan un modelo de negocio con fuertes desventajas competitivas. Estas son las cuatro cosas que buscamos y para eso estudiamos aprofundadamente en muchas compañías y cuando creemos que puede haber algo interesante, ahí sí nos ponemos a mirarlas bien, visitamos las compañías, hablamos con el equipo de gestor, vamos a visitar las plantas para conocer a fondo todo su modelo de negocio, hablamos con los competidores, hablamos con analistas y eso nos ayuda a comprender todo el entorno en que la compañía opera y hay que entender el negocio, para nosotros es fundamental entender el modelo de negocio de la compañía y cómo va a cambiar en los próximos años para podermos estar tranquilos y poder dormir por la noche porque nosotros cuando compramos una compañía la miramos a tres, cinco años de vista, es el horizonte temporal y es en ese horizonte que nos enfocamos en nuestro horizonte temporal, no tanto a corto plazo, a corto plazo aprovechamos la volatilidad para que nos da en nuestro favor porque normalmente la volatilidad de los mercados acaba por darnos buenas oportunidades de compra de algunas compañías muy buenas que a lo mejor estaban a precios que nosotros no considerábamos atractivos pero que una caída fuerte de mercado nos da la oportunidad de comprar y crear valor a largo plazo para nuestros inversores. De cara a final de año es complicado porque como te estaba explicando nosotros miramos a tres, cinco años de vista y nosotros tenemos, solemos tener un enfoque más contrario, nosotros normalmente lo intentamos hacer al revés de lo que hace al mercado, típicamente encontramos más valor en los sectores, los países que son odiados por el mercado como por ejemplo hemos hecho en los coches, que en este momento nadie le gustan los coches porque todo el tema de los trade wars, de las guerras comerciales, el tema de Tesla, como lo hacemos por ejemplo en el sector de retail, por todo el tema de la amenaza de Amazon que la gente cree que el sector va a desaparecer y nosotros no creemos que va a ser así, como ha sido por ejemplo el año pasado la inversión fuerte que hemos hecho en el sector de fertilizantes cuando la gente crea que todos los productores de fertilizantes globales se iban a quebrar y nosotros tampoco creemos que era así, normalmente ese es nuestro enfoque ser contrarian y pensar diferente porque normalmente es ahí que surgen muy buenas oportunidades claro, para inversores que tienen un largo horizonte temporal, tres, cinco años vuelvo a repetir, vuelvo a matizar porque creo que es muy importante invertir a largo plazo y no estar enfocado a lo que va a ser los mercados el próximo mes o el próximo año actualmente la posición donde tenemos mayor peso es Geno en el fondo europeo porque es lo que te comentaba hace poco, en este momento yo casi me atrevo a decir que la valoración de Geno es absurda el mercado odia todo lo que son los productores de coches tradicionales y nosotros seguimos viendo mucho valor por ejemplo, en Geno es una compañía que no tiene deuda tiene una participación en NISA y una participación en Daimler que las dos valen como 17 mil millones tienen una financiera que tiene unas rentabilidades por encima del 20% que vale de valor en libros 4 mil millones aquí tenemos 20 mil millones de activos y la capitalización actual del mercado de Geno son 21 mil millones por tanto cuando uno se compra a Geno ahora lleva todo el negocio de coches gratis y para nosotros eso no nos parece lógico, eso no nos parece que tenga sentido para un inversor con un largo horizonte temporal y para nosotros